Hola, soy José Manuel Benamente, creador y parte del equipo de las tiendas Motoniti. Bueno, disculpa el formato, estoy en casa, disculpa la iluminación, disculpa en general todo, pero era importante para mí dirigirme de cara a cara en este momento. Temporalmente vamos a tener que cesar nuestra actividad, no lo concibo de otra manera. Hemos ido esperando a ver cómo evolucionaban las cosas, pero definitivamente tenemos que cesar temporalmente nuestra actividad. Razones, principalmente dos razones. Si de verdad queremos frenar esto, que es un problema muy, muy serio, la única solución es quedarnos en casa. Quiero colaborar con eso. Segunda razón, no voy a enviar a mi equipo a trabajar, ¿vale? A mis hijas no las enviaría a trabajar. Por lo tanto, no voy a enviar a este equipo que tanto ha dado por nosotros a trabajar a que prepare paquetes. No estoy preparado, no quiero, no me apetece hacer eso, no lo voy a hacer, ¿vale? Esto va a significar algunos inconvenientes, pero creo que es el momento de pensar más en la salud de que en el futuro. No creo que en el futuro tengamos problemas, ¿vale? De momento, nos sobran razones para cerrar temporalmente. Creo del mismo modo que a ti también te sobran razones para parar temporalmente, ¿vale? Me refiero, que vas a comprar alguna oferta, ¿vale? Que veas puntual superofertas que algún competidor que esté nervioso y angustiado, y es comprensible, es comprensible, lo entendemos, ¿vale? Se puede apresurar a hacer ofertas. ¿Son verdaderamente ofertas? ¿Quieres saber lo que de verdad son ofertas? Espérate a que termine esto. Cuando termine esto, en fin, tenemos todos los almacenes llenos de mercancía, no solo nosotros, sino el resto de tiendas. En enero es cuando se sirve toda la mercancía para la temporada. Tenemos todos los almacenes llenos. Cuando nos dejen abrir las tiendas, ¿qué crees que va a pasar? Pues que lo que ahora son ofertas serán ridículas comparado con los precios que tendremos cuando esto pase. Yo te diría, quédate en casa, si no necesitas nada, no lo pidas, consume lo imprescindible, no sabemos nada acerca del futuro, no sabemos qué va a ocurrir. Es una situación totalmente novedosa. Entonces, mi consejo personal, el consejo que doy a mis amigos y familiares es, para, el mensaje que nos da la naturaleza, el universo, Dios, llámalo X, es para. Yo redundaría en eso y diría, vamos a parar, ¿vale? Ya llevarán momentos espléndidos de compras, de ofertas. Ahora no podemos coger la moto. Vamos a parar, vamos a parar un poquillo. Cuando todo esto pase, sí que os pediremos solidaridad. Sí que vendrán momentos, estoy seguro, muy emotivos. Ahí este pueblo dará todo lo que tiene y seguro que podremos abrazar al vecino, apoyarnos en el otro. Estoy seguro de que ahí sí que vamos a vivir momentos de solidaridad. Y ahí será un momento en el que sí que nos vamos a permitir pediros solidaridad. Y me refiero a que, pues si necesitas comprar algo, sinceramente, por favor, cómpralo en la tienda que tienes cerca. ¿Vale? Hay un montón de tiendas fantásticas en toda España. Compra en la tienda que tienes cerca de casa. ¿Quieres hacer un pedido online? Hazlo en una tienda que tenga sede en España, no que tenga un número de teléfono. ¿Vale? Mira en su página web, vas a descubrir fácilmente si tiene tiendas en España o si no tiene tiendas en España. Entonces, yo te pediré en ese momento, por favor, compra en las tiendas que tienen sede en España. Si es en Motón y Tim y en Sobrehojuelas. Pero con sinceridad te digo, al menos compra en tiendas de España que dan trabajo a ti, a tus hermanos, a tus hijos. Tenemos que cuidar ese tejido. Tenemos que cuidar eso ahora entre todos. Ya no te digo si tenías la costumbre de pedir en páginas chinas. También te rogaré de nuevo en su momento. Deja eso. Deja eso ya. ¿Vale? No tiene sentido. En fin, insisto. Ya le dedicaremos tiempo a esto. ¿Vale? De momento, te doy las gracias. Es un momento en el que sentimos todos una... Hemos llegado hasta aquí. ¿Vale? Y sentimos una gratitud enorme hacia todos vosotros que nos habéis apoyado siempre. A partir de ahora, vamos a ver. Estoy seguro de que vamos a salir con fuerza. ¿Vale? Ya lo conoces, nuestras tiendas en Santiago, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria... Cuando todo esto acabe, teníamos prevista una inauguración. Ha habido que demorarla, pero espero que os la podamos anunciar enseguida y todo continuará, sin duda. Ahora, vamos a parar. Esperamos vuestra comprensión, vuestro apoyo y os deseamos la mejor de las suertes y que todo salga bien. Gracias.